Este es un nuevo capítulo del programa El Deporte de la Memoria, una propuesta del Canal 3, la Subsecretaría de Comunicación Social y de quienes amamos profundamente la historia del deporte de nuestra querida Formosa. Hoy vamos a hablar con Jorge Jara, referente a las artes marciales, un hombre que ha dedicado gran parte de su historia deportiva a difundir diversas disciplinas marciales. Jorge, bienvenido a El Deporte de la Memoria, un gusto enorme tenerte aquí con nosotros y vamos a hablar de las cosas que hiciste y de las que pensás hacer. Jorge, ¿cómo llegaste a las artes marciales? Hola Alfredo, un gusto volver después de tanto tiempo a estar con vos. Me has acompañado gran parte de mi carrera cuando estuve compitiendo allá en el recuerdo, como se dice, y ¿cómo me inicié? Me inicié a los 21 años en el Guadalupe, yendo a pelear con Marcela Latiresa Acuña en el gimnasio de Ramón Chaparro. Bueno, de eso ha pasado mucho tiempo. Sí, hoy tengo 52 años. Y, bueno, se cumplieron tus expectativas cuando comenzaste a practicar artes marciales, ¿pensabas llegar a este momento de contar con un gimnasio propio, de estar dentro de una federación y con chances de combatir en el plano internacional? Totalmente. Totalmente. Yo siempre creí en mí, creí en las habilidades que lo tenía. Cuando yo no, mis padres no me permitían a mí ir a hacer deporte de contacto, entonces yo en ese tiempo salía mucho judo-karate, y yo practicaba a través de lo que era la revista. El karate, el kung fu, sobre todo, porque en ese momento estaba en auge el gran profesor y maestro que era Bruce Lee, donde yo me iba al cine, practicaba de ahí, o sea, eso era mi maestro dentro de lo que fue incursionando en las artes marciales. Y te acercaste al full contact. Sí. Todo contacto. Exactamente, me acerco a través de, en ese tiempo, mi novia, que hoy es mi señora, ya también después de 33 años, y donde estuvimos en la casa y un familiar de ella viene contando que una chica le había ganado en el gimnasio. Entonces le digo yo, ¿qué estaba haciendo? Y me dijo que estaba haciendo full contact y yo quería ir, quería ir a ver qué era eso. Y ahí nomás fuimos a la casa de Chaparro, hablamos con él, y se armó la pelea para la próxima, el entrenamiento que se hizo en el gimnasio. Bueno, a partir de allí comenzaste a desandar este largo camino, ¿no? Además del full contact, como disciplina de base para vos, te acercaste a otras disciplinas. Sí, el full contact termina aquí cuando se dejó de enseñar. Mi profesor, mi primer profesor fue Raúl Ocampo, y él se incursiona en el taekwondo, donde también ingreso yo ahí, pero no era lo que a mí me motivaba mucho, yo quería el deporte de contacto pleno, y las veces que peleaba, para mí la marcación no era lo que yo quería. Entonces empiezo a irme a Buenos Aires. Me voy a Buenos Aires a formar parte a la Asociación Argentina de Artes Marciales, de Kid Boxing, perdón, y me llamo a filo a la Federación Argentina. ¿Eso en qué año? Eso fue en el año 97. ¿Y quién era el referente a nivel nacional del Kid Boxing? Nosotros teníamos aquí un campeón argentino, que fue Ricardo Cantero, quien pierde nuevamente su título con él, que fue mi segundo profesor, que fue Juan Ramón Corrale, quien gana el cinturón, que le gana a Ricardo Cantero, y él pertenecía a través de su asociación a la Federación Argentina de Kid Boxing. Jara, estamos hablando de Kid Boxing, ¿es lo mismo decir boxeo chino? No, no. El Kid Boxing viene a ser de la parte norteamericana, donde nosotros acá en el Kid Boxing tenemos el boxeo con las patadas bajas, que son las low-kits, donde se pegan los muslos. Y después tenemos la que también está, que es el Muatai, que viene de la parte de Tailandia. Bueno, ¿y cómo fue creciendo esta disciplina en Formosa? ¿Quiénes fueron tus compañeros de ruta desde entonces? Yo incursionó ya compitiendo en el full contact, en el Kid Boxing en el año 97, 98, y era solo. Acá se seguían haciendo eventos, festivales de full contact. No quería, no se peleaba el Kid Boxing aquí, se peleaba en Buenos Aires, en otras provincias, pero no aquí, porque era un deporte muy fuerte para ese momento, vamos a decir, hoy está en auge 100%, donde vos tenías que pelear con canillas desnudas, valías codos, o sea, y no era rentable. Jorge, ¿y en los torneos abiertos que se hacían en Formosa, tenías la chance de participar o se dificultaba la cuestión? Yo, toda mi carrera lo hice en Buenos Aires. Acá lo hice, pero lo hice haciendo full contact. Después fue un desafío donde peleó con Ricardo Cantero, nuevamente porque él quedó como segundo, yo ya estaba buscando el cinturón argentino, pero se hizo en full contact. Y de ahí lo hacía todo en Buenos Aires, y paso a pertenecer al seleccionado argentino por lo que era mi permanente actuación y buena actuación que tenía allá en Buenos Aires. Bueno, estás en el Kid Boxing, y las graduaciones importaban, importaban la cuestión de pesos, de categorías, ¿cómo era la cuestión? Esto, como es el arte marcial, vos vas ascendiendo por cinturón. Por cinto. Yo llegué a ser cinto negro, llegué a rendir como segundo dan, y después dejo yo el deporte, ya cuando, en el año 2003, dejo, y ya no rendía más la graduación, hoy tendría que estar siendo sexto dan, ya en lo que es esta disciplina. Pero, como no era de mi interés, porque yo tenía otra visión de lo que era cómo armar el... Era muy tradicionalista, y soy muy tradicionalista, yo era competidor. Yo siempre tuve escuela, me interesaba armar otras formas de trabajo. Bueno, evidentemente la docencia no era el interés central, ¿no? No. Era la competencia. Bueno, Jara, me decías por la graduación en cinto, y fundamentalmente también por la experiencia, ¿dónde en Buenos Aires, en qué clubes se hacían las veladas? En Pompeya, en Castro Barro, peleé en la Federación de Boxes, donde la gran mayoría se hacían ahí. En Castro Barro 75. Exactamente. Y he peleado en boliches, donde se hacían las veladas, y después he peleado afuera, con el seleccionado en Brasil, he peleado en Paraguay, sigo convocado con la selección para irnos a Tailandia, Italia, donde no se pudo realizar, en Venecia. Esos son los más que podíamos llegar, y para mí fue pertenecer al seleccionado, y estar entre los dos mejores a nivel nacional, ya estaba todo. Para mí fue el logro cumplido, lo hice con el apoyo permanente de mi señora, de mis hijos, yo tengo cuatro hijos, hoy ya tengo dos nietos, ya voy por el tercer nieto, y siempre, siempre el apoyo ahí. Jara, ¿cómo manejabas vos la cuestión de los entrenamientos? Entrenabas en Formosa y combatías en Buenos Aires, ¿no? Sí. Mi entrenamiento lo dividía por la mañana, siempre fui profesional en esa cuestión. Yo lo tomaba muy personal. Nosotros en ese tiempo se ocupaba de la videocasetera. Cuando yo me iba a pelear a Buenos Aires, yo pedía que me pasen el video de mi futuro contrincante. Traía acá, lo miraba, yo entrenaba a la mañana, donde hacía todo lo que era la parte aeróbica, correr. Sí, sí. En otro lugar me iba a hacer boxeo con el profesor Altamirano en su momento. La parte de pierna lo realizaba en mi casa. Ahí yo ya estaba, lo hacía solo. O sea, ya ella no tenía, mi profesor base lo tenía en Buenos Aires, que era el de la asociación. ¿Ibas, entrenabas algunos días con el equipo argentino y después a competir? Cuando ya estaba convocado, sí. Me quedaba 15 días, 20 días en Buenos Aires, entrenando allá. y de ahí salían las peleas. Bueno, un ambiente lindo, una época en que las artes marciales tenían mucha difusión en la Argentina, al punto de tener medios gráficos. Hablabas vos de una revista tradicional como Judo Karate, espacios en varios canales, especialmente los canales de cable, donde de alguna manera se difundían las diferentes disciplinas. Un buen momento en cuanto a la difusión, en cuanto a la cantidad de practicantes, porque abundaban los gimnasios. Totalmente. El auge estaba en alza en esos momentos de lo que eran las artes marciales y teníamos, me acuerdo que la asociación o la federación tenía también otro que iba a la par, que era, que competían ahí y nosotros hacíamos un evento, ellos hacían otro evento y salían gente que hoy, hoy nos encontramos con, o sea, con esto del WhatsApp y vos armás un grupo y te saltan amigos o compañeros de esa disciplina ya teniendo su asociación, su federación, sus campeones detrás y te acordás, vos eras de tal lado, te acordás y hoy estamos teniendo, o sea, estamos con la misma edad prácticamente y queriendo realizar todavía algunos, yo creo que soy uno de los pocos que está quedando en competencia con la edad que tengo y siguiendo peleando con estos 52 años. Bueno, lográs consolidar una posición dentro del equipo argentino, competís mucho por Argentina, esos viajes, ¿cómo se financiaban? ¿A través de la Secretaría de Deportes? Y en ese momento, como le digo, el apoyo fue permanente de la familia, la familia fue el puntal, mi trabajo, yo trabajo en la universidad y que es donde ellos me daban el permiso, yo entré a trabajar de muy joven en la universidad y sigo trabajando y fui becado en varias veces por lo que hacía y de ahí se solventaba a todos los profesores, amigos, vamos a decir, me daban las vitaminas, yo trabajaba en las casas y ellos me solventaban esa cuestión, me iba a dar clase en el lote 68 con los aborígenes que era una forma de pagar eso que yo hacía, lo hice hasta que llegó un momento donde yo tenía una moto y íbamos con mi señora a dar clase allá y se me fundió la moto y tuve que parar, pero yo me iba y daba clase allá. Bueno, qué lindo todo eso, porque marcaba una etapa en la intención de superarte y fundamentalmente de hacer lo que te gustaba que eran las artes marciales, ¿no? Total. Bueno, una elección que lo tomaste muy joven y que lo pudiste ir armando de a poco y consolidando después. Como competidor, todo bien, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, tengo salud, que es lo importante para esto. Yo siempre he hecho deporte de alto rendimiento y así no hace mucho me fui a competir en misiones, donde estuve haciendo ciclismo 25 kilómetros, fútbol también, todo en el mismo y maratón. O sea, gracias a Dios, después de lo que fue la pandemia, fue probarme nuevamente cómo yo estaba y me sentí excelente, cumplí con los objetivos y con buenos resultados. Porque te pregunto, como arte marcialista en Formosa, yo tengo la percepción de que las artes marciales gustan mucho, ¿no? Desde siempre, ¿no? Sí, tenemos muy buenos valores, tenemos muy buenos valores. Hoy es otra cosa, otra mirada que uno tiene para poder salir. Hoy podés abrir la puerta y te podés ir afuera, te podés ir a Europa como si nada. En esos momentos donde nosotros estábamos peleando, digo nosotros, porque había mucha gente que no lo podíamos hacer. Llegar al seleccionado y tenías que vos cubrir esos gastos y pagarte un pasaje colectivo, costaba mucho, costaba mucho y a mí me costaba mucho, más digo, por una cuestión de que yo tenía familia, yo tenía mi familia y no podía yo hacer. Entonces tenía que resolverlo de otra forma, ver cómo hacíamos, para poder cubrir eso y por eso siempre fue incondicionar el apoyo de mi familia a través de esto. Jorge, te propongo una muy breve pausa, después vamos a seguir hablando acerca de las artes marciales y fundamentalmente acerca de tu carrera deportiva. muy bien, muy bien, Alfredo. Seguimos hablando con Jorge Jara, artes marciales, hombre del full contact, del kickboxing. Bueno, Jorge, hablamos de lo que significó tu carrera deportiva como competidor, pero paralelamente fuiste buscando también la difusión de esas disciplinas aquí en Formosa, promoviendo la práctica a través de la enseñanza tuya en los gimnasios. Sí, yo, gracias a Dios, tengo muy buena relación con todos los profesores y las puertas abiertas en todos los gimnasios y se fue difundiendo lo que fue el kickboxing a través de eso. ya tenemos muchos valores que están en la federación también en la Argentina y hoy es masivo el full contact ya casi no se lo está practicando o no se lo está llamando más a full contact sino kickboxing y muatai donde ya aparece también la lucha que es el MMA. Esas son las nuevas disciplinas vamos a decir que incursionaron hace ya poco tiempo le voy a decir. Bueno, en ese mundo de las artes marciales en su momento en Formosa se logró dar forma a una entidad que nucleaba a todas esas artes marciales. ¿Formás parte de esa entidad? A nivel nacional ya no a nivel nacional yo renuncio Estamos hablando en este caso del kickboxing ¿no? Exactamente si renuncio y me quedo con la asociación que yo soy presidente de la asociación de la Asofocibofuco asociación formoseña de full contact kickboxing y continúo con eso hasta este año que de ahí me contacto con gente del Paraguay y estamos en la ya se hizo la primera pelea en la parte senior donde ellos fiscalizaron que se llama la WOSMA que es una entidad internacional que está con sede en Paraguay donde ahora me estoy afiliando a la WOSMA Bueno, respondes a una central con sede en Asunción Exactamente Bueno, es muy habitual en las artes marciales incluso hay instituciones que tienen sede en Brasil en Buenos Aires en el vecino país Te hablaba Jorge sobre una entidad que cobró forma en Formosa que reunía a las diferentes disciplinas ¿Llegaste a formar parte de ese proyecto? No ahora en ese no sí convoqué hice dentro de lo que es la asociación convoqué a formar la UFAM o la Unión Formoseñas de Artes Marciales donde se trabajó muy bien durante un año y ahora seguimos proyectando para que la UFAM continúe con ese proyecto he traído profesores de Buenos Aires para que dictasen curso de juez y árbitro donde se capaciten nuestros profesores para que podamos tener un ranking dentro de lo que es a nivel provincial y poder competir a nivel nacional que lindo todo eso ¿no? porque la familia de las artes marciales tiene que trabajar junto en proyectos comunes y Formosa siempre esto lo lo sostengo me parece que es una plaza importante porque hay una intención siempre del niño del joven de practicar artes marciales si totalmente Alfredo fíjate yo me fui a vivir a Pirané hace unos años en el 2009 y estando allá nuevamente yo pido mi traslado y mi afectación a la municipalidad y ahí estoy a cargo de la parte de deporte y formo la parte de la escuela de boxeo donde hice se dictaron cursos y llegué a tener 200 o sea fichados 203 alumnos donde hacían cursos diferentes de primeros auxilios o sea la intención no era formar competidores sino darle una posibilidad a estos chicos a que conozcan a que tengan otra visión a que sepan que que era un RCP buscar esa y superé todos los límites se llamaba Pirané en Movimiento una propuesta interesante que dio resultado totalmente Jorge estamos hablando de tu carrera deportiva recibiste el reconocimiento por parte de la prensa deportiva local siempre siempre y también cuando se realizaron se realizaba fin de año en el año 99 recibí el lapacho de plata gana el lapacho de oro céspede que era de judo exacto pero siempre siempre el periodismo me ha apoyado y en eso más que agradecido bueno también incursionaste me estabas comentando en el ámbito del cine ¿no? sí sí a través de mi señora que ella es actriz he participado como extra en cacería en cortos que que han llamado y ahí fui participe en eso hasta hace muy poco que salió en el cine y en Italia ahora vidas comunes se llama un corto que se realizó bueno ¿vas a dejar las artes marciales y vas a incursionar en el cine? ¿o vas a hacer dos cosas a la vez? no eso lo hago de hobby porque pero en las artes marciales ya mi familia no quiere que compita más por la edad pero yo creo que uno ya lo lleva en el alma y mientras yo pueda puedo hacerlo tengo mi gimnasio lo estamos montando con una expectativa de que sea un gimnasio a futuro donde tengo valores que que es mi hijo y mi nieto que están están incursionando y están peleando y que yo creo que ellos van a quedar a cargo de esto bueno Jorge me estabas comentando que pensás cerrar tu carrera deportiva pero tenés un desafío importante en la categoría seniors que es tu categoría actual ¿no? si yo peleé en la categoría super ligero hasta 63 500 y cuando ya estamos en edad subimos de peso y hasta el año pasado tenía 85 kilos hago los contactos a nivel y ahí acordamos con un profesor pelear en la categoría de 75 kilos donde en el mes de abril se peleó el primer título internacional senior y donde se ha pactado con el profesor y las entidades que tiene que ser a dos ganadas el cinturón nuevamente se expone ganó el profesor Marciano Báez ganó por punto en Paraguay y ahora queda el segundo desafío aquí que está en disputa dos cinturones el cinturón que se expuso allá más el cinturón de acá esos dos cinturones que son fiscalizados por la Guosma y si yo gano aquí va por un tercero que es el cierre sería el que va a unificar los títulos se sortea el lugar donde se haría nuevamente bueno Jara decías que la revancha se hace en Formosa si hay lugar hay fecha está todo lo puedo mostrar que es se haría la revancha el 7 de diciembre a 5 round en Kid Boxing es profesional acá peleamos cosas que por ahí hoy los muchachos están haciendo a 3 round nosotros yo hago mucho hincapié en la edad ¿por qué? porque me considero que que soy puedo decir soy o el maestro Baez es una persona que cada 15 días está peleando yo del 2019 no estoy compitiendo que competí ahora pero siempre estoy ayudando estoy en el ring le voy a decir y esto hace a que tengamos una buena salud y entonces estar en 5 round significa mucho significa profesionalismo entrenamiento y si bueno estás preparado no lo podés hacer bueno los asaltos son de 2 minutos 2 minutos por 1 2 minutos por 1 y esto se hace como les decía el 7 de diciembre se lo realiza en ATE ya está todo conformado acá están esto serían esa es la cartelera la cartelera serían 10 peleas 6 serían internacionales y 4 locales bueno esto tiene un costo exactamente ahora a partir del fin de este primer día de octubre se largan las entradas anticipadas que costará 3 mil pesos y ya en el local van a estar 5 mil pesos bueno y preparándote a pleno totalmente estoy haciendo como le digo sigo con los 3 turnos estoy a la mañana haciendo la parte heroica después a la siesta nuevamente tengo movimiento y trabajo de gimnasio y por la noche con el profesor Julio Escobar lo estamos realizando en mi gimnasio y otros gimnasios amigos la parte de de sparring y después de sparring todo lo que sea la parte de de trabajo orientado allá para la pelea bueno y después de esa pelea después de esa pelea viene la tercera viene la tercera y tenemos el lanzamiento en diciembre del ranking provincial que lo realiza ya voy a estar como Wosman y que lo va a realizar la asociación formación de artes marciales que es que ya los chicos van a poder tener una cartelera de acá de diciembre que van a salir los primeros campeones dentro de lo que es la parte provincial bueno estás haciendo un trabajo impecable ojalá que se pueda concretar todo de la mejor manera Jara ¿cómo ves el futuro de las artes marcianas aquí en Formosa teniendo en cuenta este panorama que nos estaba relatando? Formosa tiene un excelente panorama dentro de lo que es gimnasio y competidor nosotros acá lo que necesitamos es que nuestros competidores miren hacia afuera que sea que sea rentado esta disciplina a nivel nacional e internacional sobre todo nacional que sea más rentado que porque es un deporte de combate que tiene deja secuelas y vos no podés estar también peleando y golpeándote hay falta quizá a lo mejor una organización mucho más armada para que eso pueda suceder y que nuestros luchadores ya digo luchadores porque vos llegás a una cierta cantidad de peleas ya pasás al plano profesional entonces tenés que buscar eso tenés que buscar lo que es la parte rentada para que te solvente vos acá tenés que estar preparándote en varias horas varias horas de entrenamiento tenés muchos gastos tenés el gimnasio tenés la vitamina tenés la comida tenés las indumentarias y eso lleva a sus costos cara tenés buenas relaciones con los maestros de las otras disciplinas como por ejemplo el judo el karate el talcondo si como le dije tengo muy buena relación con todo como le dije he armado la UFAM en su momento y se ha convocado a reuniones hemos participado de ahí salió lo que fue la UFAM después permanentemente este fin de semana tenemos un torneo de un amigo de un profesor Gustavo Pérez que también él me acompañó estuvo conmigo que es de otro de otra escuela le voy a decir pero fue a acompañarme en Paraguay y a estar ahí en mi rincón porque la travesía lo estamos haciendo con mi señora la travesía lo hacemos como un hobby ya esto de estar compitiendo pero y bueno y el público acompaña el periodismo paraguayo transmitió me atendieron muy bien y que las redes no esperábamos eso pero explotó dentro de lo que fue porque se transmitió en vivo y tuvo muy buena concurrencia dentro de eso bueno el Sate Marcelo de Formosa dieron nombres como Marcela Acuña Justo Gómez campeón mundial de karate Nadia Bojiana participando en los Juegos Paralímpicos un montón de deportistas de excelente nivel en diversas disciplinas bueno vos formás parte de ese de ese grupo de formoseños y me parece muy bien que hayas decidido volcar hacia los niños y los jóvenes lo mucho que sabes me parece que ese es un poco el camino a seguir para que surjan otros Justo Gómez o surjan las otras Marcela Acuña y otros Jorge como vos que puedan seguir compitiendo con el nombre de Formosa totalmente es un orgullo ir a otro lugar y llevar en alto la bandera y estar ahí yo eso uno lo dice el fútbol pero el sentir esa emoción cuando está sonando tu himno te llena de te llena de orgullo y para los chicos si totalmente el arte marcial hoy es hoy siempre fue la disciplina que aconsejaban que tenían que seguir porque tiene tiene que ser el el orientalismo que es la tranquilidad la paz interior estar organizado mentalmente para para poder superar muchas cosas bueno ojalá que todo se pueda concretar Jorge en nombre de quienes hacemos el programa ya te lo dije el canal 3 la Secretaría de Comunicación Social de nosotros quiero decirte muchas gracias primero porque nos permitiste recorrer un tiempo importante la historia del deporte de Formosa y la historia de las artes marciales y segundo para saber que está vigente que la historia no se terminó que esto va a continuar y ojalá que tenga una gran cantidad de sucesores por el bien del deporte por el bien de las artes marciales pero fundamentalmente por esta necesidad de formar deportistas y buenas personas gracias Alfredo te agradezco muchísimo y como siempre te digo el periodismo cuando quiera y lo espero el 7 de diciembre para para la velada y te agradezco te agradezco muchísimo muchas gracias Jorge Jorge Navaja Navaja Jara exactamente muchas gracias gracias Alfredo gracias Gracias por ver el video.